hola bonitas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal crochet con reina pues miren en esta ocasión les quise enseñar algunos diseños amplios que ya tenemos aquí en el canal porque me han estado pidiendo diseños grandes para realizar caminos o centros de mesa así que les les encontré estos que ya realizamos en el canal en paso a paso para que bueno pues si les sirve alguno lo puedan utilizar recuerden que todos y cada uno de estos diseños ya se encuentran disponibles en paso a paso para que los vayan a checar y bueno pues antes les invito a que se suscriban a que activen la campanita de notificaciones y a que me apoyen con su like también si tienen alguna duda o comentario háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo pues miren creo que algunos no se van a notar mucho el tamaño en lo que es la cámara pero más o menos les iré diciendo qué medidas tienen para que se den una idea esta es una canasta con frutas esta es la parte superior y por aquí abajo se nota la parte inferior este trabajo nos queda más o menos como de 40 centímetros de alto por 25 o 28 de ancho algunas veces me preguntan que por qué les digo aproximadamente bueno depende mucho de qué tan flojito o qué tan apretado tejas y qué tipo de ganchillo utilices y también el grosor de tu estambre si tú ocupas un estambre muy grueso el tejido te va a quedar mucho más grande y si ocupas también un ganchillo más grueso también te irán quedando las puntadas más grandes y eso hará que tu trabajo se haga mucho mayor si tejes muy apretado y si ocupas un estambre delgado o un ganchillo delgado por obviedad te va a quedar mucho más pequeño tu trabajo entonces pues ya es a gusto de cada una de ustedes cómo desen tejerlo y también qué tan grande o pequeño quieran que les quede su trabajo a mí me han estado preguntando mucho qué tipo de estambre yo utilizo ocupo hilaza de algodón sin mercerizar de la marca omega es la única que a mí en lo personal me ha gustado mucho porque no suelta tanta pelusa como otras hilazas y tampoco me gusta a mí que brille tanto he trabajado también como se han dado cuenta en el canal en muchas ocasiones con hilaza mercerizada que es esta hilaza que trae un poco de brillo pero siempre busco que no sean hilazas tan brillosas como el estambre cristal por ejemplo no me gusta mucho trabajarlo a mí porque siento que brilla demasiado pero bueno recuerden que aquí solamente yo les brindo alternativas opciones y sugerencias y ustedes pueden trabajar con el estambre que más les guste el grosor que más les guste y pues también el tipo de ganchillo lo pueden ustedes elegir a gusto en base a qué tan apretado o flojito tejan este y bueno eso va a influir mucho en el tamaño de sus diseños por eso a veces yo no les digo exactamente de qué tamaño queda porque varía en base a cada persona bueno pues entonces esta es una canasta aquí ustedes la pueden utilizar como centro de mesa y bueno la pueden decorar alrededor con cualquier otro tipo de puntilla ya sea pegarle otra puntilla que tejan aparte o sobre esta misma base ir tejiendo otro tipo de diseño para decorarla y ampliarla tengo por aquí otro diseño más este es un diseño en lo personal para enmarcar pero si he tenido suscriptoras que lo han usado también en centros de mesa es la virgen maría cargando a su bebé es un cuadro que yo realicé para enmarcar y bueno pues la verdad es que es un trabajo muy fácil es un perfil que simula a la virgen y es un trabajo que se le avanza bastante rápido y queda más o menos del mismo tamaño entre 40 y 45 centímetros de alto por 25 28 de ancho bien vamos a continuar ahora con esta tira esta es una tira de pajaritos son cuatro pajaritos en diferente posición y bueno pues esta tira nos ayuda a decorar puntillas para manteles a insertar como tira en alguna cortina y bueno también nos sirve como centro o camino de mesa de la misma manera que la canasta pueden decorarla alrededor con alguna otra puntilla para ampliar el diseño tengo por acá otro más este es un trabajo delgado es un trabajo angosto más o menos queda como de 12 centímetros de alto es un diseño navideño que se realiza con nochebuenas y aquí en la parte central hicimos un panal es un trabajo muy lindo la verdad muy fácil de realizar y bueno esta tira la pueden hacer tan larga como la necesiten y también pueden ir poniendo tiras una encima de otra para hacer más ancho este diseño tengo por acá otro trabajo esta también es una tira es una tira con flores esta la trabajé en tono amarillo es la misma hilaza es hilaza de algodón no tiene mercerizado o brillo y bueno pues esta es una un diseño que va consecutivo se termina una flor y comienza en automático la otra aquí otra vez es otra y así sucesivamente también la pueden hacer tan larga como la ocupen muy fácil de trabajar y luce muy bonita tengo por acá un diseño pequeño este diseño es un pajarito es un trabajo muy estético muy pequeño más o menos queda de alto como de 13 centímetros por unos 12 de ancho y esta también es una tira la pueden ir haciendo tan larga como la ocupen un pajarito detrás del otro o encontrados pueden hacer este así y el otro lo pueden trabajar al revés para que se forme una pareja y puedan ir haciendo su centro o camino de mesa tengo por acá otro diseño más estos son unos patitos es una pareja de patos este si queda más ancho más o menos son como 18 centímetros de alto por más o menos lo mismo de ancho es un trabajo que pueden decorar alrededor con otro tipo de diseño de alguna puntilla o pueden ir haciendo una tira tan larga como la ocupen para realizar trabajos más grandes tengo por acá este otro diseño es una esfera esta esfera la acabamos de trabajar aquí en el canal es una esfera con noche buenas la verdad es que es un trabajo muy bonito a mí me gustó mucho el resultado y bueno pues trae aquí en la parte superior también su colgante de la esfera y bueno pues ésta queda más o menos como de de alto incluido el colgante más o menos queda como de unos 30 centímetros y de ancho como de 25 si ustedes quieren que les quede más grande este diseño lo ideal sería ocupar una hilaza más gruesa porque recuerden que entre más grande o perdón más grueso sea el estambre más grande queda el diseño y bueno queda perfecta como centro de mesa se ve muy bonita y para esta temporada navideña pues va a lucir espectacular tengo por aquí otro trabajo este trabajo es un cuadro es un cuadro de también de moños y ventanas y bueno pues este cuadro se une entre sí para hacer trabajos más grandes pueden unir cuatro cuadros y hacer un cuadro más grande o pueden ir uniendo uno a uno hasta que puedan alcanzar el tamaño que necesiten pueden unir solamente dos para que quede más ancho y hacerlo largo para camino de mesa y bueno pues este trabajo también es muy fácil de realizar a pesar de que a la vista se ve complicado es muy sencillo y recuerden que todos estos trabajos ya se encuentran en paso a paso aquí en el canal y por último tengo esta otra esfera esta no es una esfera navideña o no es un centro de mesa navideño es un pajarito posado sobre algunas ramas trae algunos detalles como cerezas bueno yo les llamo así cerezas que son estos circulitos que se ocupan mucho en los diseños navideños entonces yo creo que también queda para la navidad pero pues casi siempre se utilizan noche buenas o velas o ese tipo de diseños para la navidad sin embargo bueno pues si este diseño les gusta siéntanse libres de poderlo usar para decorar y bueno pues el hecho de que quede redondo pues hace que luzca bastante lindo no es un solo un cuadro simple de un pajarito sino que este terminado redondo lo hace ver muy vistoso pues bien bonitas estos son los trabajos que yo les encontré amplios para poder realizar caminos o centros de mesa espero que estos les hayan sido de utilidad recuerden que cada uno de estos trabajos ya están disponibles aquí en el canal por si quieren ir a visitar alguno si les cuesta trabajo ubicar el vídeo bueno mándenme un comentario bajo este mismo vídeo y díganme cuál les interesó y con mucho gusto les agrego el link del trabajo o de la primera parte de ese trabajo la mayoría de estos trabajos los hicimos en varios vídeos entonces yo les anexo el link del primer vídeo y casi siempre seguido del primero están los demás pero también si les mando el primero lo terminan y no ubican el siguiente háganmelo saber bajo cualquier vídeo leo su comentario y ahí les agrego el link del vídeo o del trabajo que vayan necesitando también bueno pues quiero permitirme agradecer el favor de su atención de sus suscripciones de sus comentarios como siempre se los he mencionado no tengo nada más que decirles ni agradecerles profundamente la verdad es que estoy muy contenta de que el canal va creciendo día con día les agradezco profundamente en verdad el favor de su atención el que me estén apoyando muchas gracias que dios me las bendiga siempre de verdad gracias por interesarse en mis trabajos recuerden que si quieren algún diseño que por ahí no tengamos todavía que les interese por ahí me han pedido abejas así que por ahí vamos a comenzar a comenzar a trabajar en alguna abeja alguna figurita que requieran que necesiten o que les guste háganmelo saber y con mucho gusto la busco y este se las se las pongo aquí en el canal este canal es de ustedes es para ustedes y yo sin ustedes no sería crochet con reina así que mil mil gracias y pues seguimos trabajando bonitas espero que estos diseños les hayan gustado y pues me despido que sigan pasando un lindo día les mando un beso un abrazo y nos vemos en nuestro próximo vídeo muchas gracias bye